De los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana, Jesús María es el que tiene una mayor tasa de prevalencia de coronavirus. Es decir, tiene el mayor número de infectados en su jurisdicción. Esta cifra incluye residentes y personas que llegan hasta el distrito para trabajar o por otros motivos. De los poco más de 75 mil personas que se ubican en Jesús María, 4 mil 713 son positivos al COVID-19, lo que arroja una tasa de prevalencia de 6.25%, mayor incluso al de San Juan del Urigancho, cuyo índice es de 0.65%, debido a que su cantidad de contagiados, cerca de 7 mil, es mínima comparada con el millón de habitantes que hay en ese distrito. Razón por la cual el alcalde de Jesús María insiste en señalar que la cifra de infectados por COVID-19 en su población residente es menor. Tenemos una central de monitoreo en el centro de salud dirigido por el doctor Fernando Carpio, en la cual no tenemos más de 200 contagiados ubicados. Y esta información nos la actualiza la DIRI Centro. Cada 10 días o cada 15 días. Hemos hecho pruebas a los mercados, hemos hecho pruebas a los serenos, pero de repente nos podrían atribuir esas pruebas a Jesús María, pero en todo caso no pasaría ni de 400 ni de 500 contagiados. Creo que esa cifra está completamente distorsionada y no es la realidad de Jesús María. Precisamente señala que se están contabilizando a personas positivas a coronavirus que no viven en su distrito. Creo que la fundamental es porque se han multiplicado las pruebas rápidas en las últimas semanas y la han hecho en el hospital Revaliate, en el hospital policía, en el hospital militar. Yo creo que por ese motivo nos están atribuyendo a Jesús María. Sin embargo, para el infectólogo Juan Villena, esta data es muy acertada e importante a la hora de planificar estrategias de mitigación. Explica que contabilizar no solo a los vecinos, sino también a los pacientes de hospitales, a los trabajadores y a transeúntes frecuentes de cada distrito, sirve para detectar en qué lugar hay más riesgo de contagio. Este tipo de tasas, uno tiene que mirarlas con frialdad. Significa que las personas infectadas no es el distrito el que está infectado. Si yo hoy día llevo a todos los infectados al Estadio Nacional y le pongo temperatura, va a quedar recontra rojo. Pero es que ¿el Estadio Nacional está infectado? No, el Estadio Nacional no está infectado. Está lleno de personas que vienen de cualquier otro distrito en el momento que están en el estadio en ese instante. Agregó que por ello es importante no descuidar las medidas sanitarias. Todos entendamos, todos entendamos que significa distanciamiento social. Más de un metro o dos metros entre personas. O sea, doctor, podríamos salir a la calle todos sin ningún temor si nos mantenemos a dos metros entre todos. Aunque parezca mentira, si salen todos y se mantienen a dos metros con su mascarita, está perfecto. Los otros siete distritos con la mayor tasa de prevalencia son Cercado de Lima con 3.44%, San Isidro con 2.52%, La Victoria con 2.35%, San Borja con 2.11%, El Agustino con 1.89%, Miraflores con 1.63% y El Rimac con 1.55%. Gracias. Gracias.